Buenos días, soy Héctor Inostroza, soy parte del departamento de soporte técnico y capacitador del uso de los alcoholímetros de la marca Lightroom. En este video vamos a hacer una breve presentación de cada alcoholímetro de la serie FC, así como también de su funcionamiento. Una de las presentaciones del alcoholímetro FC20 es el FC20 Solo, el cual viene en este práctico y robusto maletín y consta de lo siguiente. Primero tenemos el alcoholímetro FC20, el cual viene con su número de serie, 20 boquillas, un silicón de protección, una correa de mano para evitar caídas, el CD con el manual y por último un paquete de 4 baterías doble. Vamos a empezar armando nuestro alcoholímetro FC20. Primero en la parte trasera tenemos la ranura de las baterías, cerramos, colocamos la correa de mano y por último ingresamos la correa al silicón primero y luego colocamos nuestro silicón al alcoholímetro. Y de esta manera tenemos nuestro equipo ensamblado y listo para las pruebas. Como podemos ver el alcoholímetro cuenta con un silicón de protección que tiene unas líneas, lo cual nos va a permitir tener un agarre más preciso en el alcoholímetro y así evitar caídas. De la misma manera la correa de mano va a evitar que en el caso algún trabajador no quiera soplar o se ponga agresivo, nos empuje o tirara al alcoholímetro este caiga al suelo. Una vez tenemos ensamblado nuestro alcoholímetro FC20 podemos empezar a familiarizarnos con la interfaz que nos ofrece. Para empezar tenemos el botón de encendido situado en la parte inferior. Al presionarlo en la pantalla nos mostrará el logo del iCloud seguido por la temperatura del ambiente y finalmente podemos ver el primer test que nos ofrece el equipo que es el test pasivo. El test pasivo es un test cualitativo que nos va a permitir diferenciar si la persona evaluada tiene o no tiene alcohol sin la necesidad de utilizar boquillas y darnos un resultado positivo para los que tienen alcohol y negativo para los que no tienen alcohol. Para poder tomar esa prueba es bastante sencillo. Primero ubicamos el botón de ejecutar que está en la parte inferior de la pantalla del alcoholímetro. Este botón al presionarlo va a ejecutar la prueba y va a tomar la muestra que está ingresando el equipo. Por lo que es recomendable tomar y presionar el botón una vez la persona ha empezado el flujo del aliento. Le pedimos a nuestro sujeto evaluado que observe ese pequeño punto naranja que es el puerto de aliento y que sople aquí de una manera firme, constante firme y no fuerte. Lo situamos en el ecualímetro a unos 10 centímetros, colocamos nuestro dedo en el botón ejecutar y le pedimos que sople. Una vez empiezo a soplar presionamos el botón. Inmediatamente nos va a arrojar el resultado. En el caso de los negativos el resultado aparece de manera inmediata y el tiempo de recuperación del alcoholímetro es también inmediato, por lo que es un gran diferencial en el mercado ya que el equipo no tiene que estarse calibrando entre cada prueba y el usuario no va a tener que esperar mucho tiempo para poder evaluar a la siguiente persona. Eso es en el caso de los negativos. Como pueden ver puedo seguir tomando las pruebas de manera constante y de esta manera voy a evitar las colas en el ingreso para el trabajo. Ahora vamos a ver una prueba en el caso de los positivos. Tomamos un poco de alcohol y soplamos al alcoholímetro. En este caso nos arroja esa alerta que nos indica que la persona tiene alcohol. Ahora que tenemos sujeto en positivo podemos empezar a hacer el siguiente modo de prueba el cual nos va a cuantificar la cantidad de alcohol. Para esto es necesario el uso de una boquilla ya que la muestra debe ser exacta para tomar esta prueba. Colocamos la boquilla en el alcoholímetro viendo las guías. Tenemos dos agujeros en la parte posterior del equipo que deben coincidir el agujero grande con el cuarto de aliento, el agujero pequeño con la muesca de guía y esta parte sobresaliente con el borde del equipo de la siguiente manera. Presionamos y ya tenemos nuestro alcoholímetro listo para tomar esta prueba. Para ello, estamos con el resultado positivo, presionamos el botón función, volvemos al inicio, vemos el test pasivo. Si presionamos nuevamente el botón función tenemos el test auto. Este test, como dice su nombre, se va a tomar de manera automática y nos va a permitir cuantificar la cantidad de alcohol que tiene el sujeto. Solamente debe soplar de manera constante hasta que el alcoholímetro lo indique, de la siguiente manera. Una vez escuchamos ese pitido, la muestra se toma. Primero que nada, vemos lo que es la curva del alcohol y finalmente el resultado numérico en gramos por litro. De esta manera podemos cuantificar la cantidad de alcohol que tiene el sujeto evaluado. El tiempo de recuperación en los positivos también es un tiempo récord en el mercado. Vamos a ver en estos casos en los que la persona no puede completar el flujo de aliento necesario para activar la prueba automática. La EFLOP, pensando en ese tipo de situaciones como son los asmáticos, las personas fumadoras o personas que tienen poca capacidad pulmonar, no pueden completar la prueba automática de esta manera. Por lo tanto, crear un modo de prueba llamado el modo manual. De esta manera nosotros vamos a poder activar la prueba en el momento en que la persona se está quedando sin aliento, que es lo más recomendable. Para ello, volvemos al inicio con el botón función o con el botón de apagado. Estando ya en el inicio, vemos nuestro test pasivo. Presionamos el botón función, vamos al test automático. Si presionamos nuevamente el botón función, vamos a ver un test manual. Ese test manual, de la misma manera, va a utilizar la boquilla ya que va a cuantificar a esas personas con poca capacidad pulmonar o que no quieren soplar mucho, pero a diferencia de que esta vez nosotros activaremos la prueba. Presionamos el botón ejecutar. De la siguiente manera, una vez la persona empiece a soplar, nosotros presionaremos el botón, ya que al tener poca capacidad pulmonar, se quedará casi inmediatamente sin aire. De esta manera también podemos hacerle esta prueba a personas asmáticas con poca capacidad pulmonar o a alguna persona que no quiera colaborar directamente con la prueba. Acabamos de ver los tres modos de prueba que tiene nuestro alcoholímetro FSB. El modo pasivo, que nos va a permitir distinguir si el sujeto tiene o no tiene alcohol, con resultado positivo o negativo. El modo automático, que nos va a permitir cuantificar esos positivos utilizando una boquilla. Y el test manual, que es el tema especial para los asmáticos o las personas que no quieren soplar mucho tiempo al alcoholímetro. También hemos podido apreciar que el tiempo de recuperación, en el caso de los negativos, es inmediato, lo cual es de mucho beneficio ya que los trabajadores no van a tener que estar haciendo colas muy largas para poder ingresar a su empresa. Y en el caso del test automático, los resultados positivos, el tiempo de recuperación es de no más de 45 segundos. Gracias. 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 Gracias.